Música Esto es cosa vuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa vuestra, no creo que lo entiendan Esto es cosa vuestra, esto es cosa vuestra Esto es cosa vuestra, no creo que lo entiendan Es tan corto el amor y tan largo el olvido A veces, a veces me levanto del pie y quiero verlo Si miras atrás cada quien siguió su camino Estoy gozando como a las hojas y el viento Viene y va tu recuerdo Y acuerdo también que lo mismo mi negra te pasa Cuantas lunas contemplando tu desnude Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana Y yo sigo curándome, curándome Porque yo no puedo tenerla Dios mío, ayúdame Voy a dejarme en cama, en cama, en la vida y en el cuarto Esto es cosada Sigo con mi bandolero hasta que se nos acabó el tiempo Esto es cosada Antes de lo tengo vigilado, de eso es mi vida, estoy atento Esto es cosada Ya tenemos más y más dinero y tenemos un acuerdo Por las calles hay ojos que lloran, lágrimas de pena La diferencia es que uno hacia adentro, otro hacia afuera Tenemos que hablar un par de temas que no hemos hablado Que llega el siguiente problema, que el de ayer todavía no me ha tomado Porque yo no puedo tenerla Dios mío, ayúdame Ayúdame Antes de lo tengo vigilado, de eso es mi vida, estoy atento Esto es cosada Ya tenemos más y más dinero y tenemos un acuerdo Esto es cosada 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 todo Puerto Rico son exactamente las 4 y 20 de la tarde. El siguiente artista que quiero presentar es uno de los cantantes más queridos en toda la isla y en el mundo entero. Ahora hoy nos presenta el álbum Cosa Nuestra con ustedes Raúl Alejandro.